Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 en un cambio en directo de Zona Minecraft Y hoy, y hoy va a ser el primer vídeo que estoy grabando desde Madrid Puesto que ya os comenté que esta semana vendría a España principalmente para pasarlo con la familia Y preparar varias cosas que vais a ver de juegos que llegarán al canal muy prontito Por ello en este capítulo quiero hablar y comentar muchísimas cosas Y vamos a ir por partes y lo primero es que mucha gente me estaba diciendo que por qué no subía a Zona Minecraft Con más frecuencia y es sencillamente porque estaba preparando todo Para poder esta semana continuar grabando en España todos los capítulos y todas las series que tenemos Actualmente a día de hoy activas Y como viene siendo habitual, he tocado la tecla que no es y justito se ha parado la grabación Uy, coñitos, pido mil disculpas puesto que habréis visto una pequeña transición Pero bueno, el caso es que se estaba comentando que tranquilos Porque toda la programación seguirá exactamente igual que siempre A sus horas tendremos los vídeos, a no ser que surja algún tipo de problema que ya no dependa de mí Sabéis que soy una persona súper perfeccionista y me gusta tener todo controlado De tal forma que siempre que digo que voy a subir un vídeo intento tenerlo listo A no ser que haya, pues ya os digo, un imprevisto que ya no sea culpa mía Sino que, pues yo que sé, Minecraft se cae Pues no puedo jugar evidentemente a los juegos del hambre Y cosas varias, ya sabéis de lo que hablo El caso, que cogemos la Artana Que la necesitamos craftear principalmente porque si vamos a una cueva Y encuentro murciélagos Diréis, Vegetta nunca encuentra murciélagos, lo sé Pero si encontramos murciélagos sería increíble que lo consiguiese matar Para conseguir el hilo de murciélagos Diréis, ¿para qué sirve? Bueno, aquellos que sigan la serie de Karmaland Los sabrán de sobra y tranquilos Porque en zona Minecraft, que mucha gente me decía Oye, en zona Minecraft te vas a poner al fondo con el Witchery No, ni mucho menos, digamos que el Witchery lo hemos tocado A fondo, a fondo, a fondo, a fondo, a fondo En lo que sería el... Sí, la serie esta de Karmaland Y en esta serie, pues simplemente lo tocaremos por encima Para algunos crafteos básicos que considero necesarios Y lo haré fuera de cámara Que no creo que sea muy complicado O a lo mejor lo más interesante, pues grabándolo Pero vamos El caso que se va a hacer algo completamente aparte Porque sabéis que en esta serie en concreto Me he centrado en los mods, por ejemplo Del Magic... No, del Blood Magic, si no me equivoco Y cosas varias Así que bueno Vamos en busca de la cueva Diréis, ¿la tienes localizada? No, pero si veo que tardo mucho A una transición Y... Aparecemos en la cueva Diréis, oye, ¿estás muy contento? ¿Cuál es Perpento? Lo sé A su vez también quiero decir lo siguiente Y es que lo más seguro Es que notéis un pequeño cambio en el audio Pero principalmente porque la acústica De mi habitación de Madrid No es igual que la acústica de Los Ángeles Por ello, pues igual la voz O lo que sea Se escucha un pelín más En plan botella o lata No sé exactamente cómo decirlo Pero vamos Que aún así se escucha perfectamente Porque llevamos un año haciendo vídeos aquí Y no ha habido ningún problema nunca Además que la acústica de mi habitación Me encanta Esta de aquí de Madrid Porque es como... Es súper pequeñita Entonces mi voz Queda todo aquí guardadita Y no se va La de Los Ángeles Tengo que estar casi gritando Para que se me escuche El caso es que vamos a seguir Camino hacia nuestro destino ¿Estoy viendo allí un templo? ¿Aquí el templo lo hemos explorado? No sé Vamos a echar un vistazo Y si no lo exploramos Y si lo hemos explorado Pues hago transición Aparecemos en la cueva Y hacemos... Hay que alguno que llegue nuevo a la serie Dirá Oye, ¿por qué tanta emoción por hacer una cueva? Básicamente porque siempre que vamos a una cueva Pillamos Diréis Pero siempre que vamos a una cueva Pillamos ¡Siempre! Vale Comemos un poco Cuidado que tenemos allí Aquel tío que explota Es que están súper chetados De verdad digo que los enemigos Están chetados No, no Lo siguiente Vale Este templo lo hemos llegado a hacer alguna vez O simplemente me he metido por aquí He tenido suerte Chaval No tengo ni idea Uh Si lo hice ¡No, no, 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 no! ¡Ostras! ¡Su madre! Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Vale Todo el mundo quieto Esto es un atraco Vale Ahora lo que vamos a hacer Uh Va a ser bajar Sutilmente Y comprobar si aquí No hay algo interesante Esperemos Uh, chaval Ya he visto oro Ya para empezar Hay algo interesante ¿Cómo leche no hemos venido aquí antes? ¿Por qué leche yo no he venido aquí antes? No tengo ni idea Vale Cogemos todo esto Fijaos que estaba al ladito del otro Muchas veces os digo Que lo más evidente Es lo menos probable ¿Eh? Que frases míticas de Vegetta 700 Vale Cogemos esto por aquí Bueno Cosas que os quería comentar Pues ahora las... ¡Ostras! Chaval Ya tenemos 12 lingotes Quieras que no Esto es bastante Cosas que os tengo que comentar Pues simplemente curiosidades Aquellos que me siguen hace tiempo Pues sabrán Que los días que toca cueva Y cosas así Pues suelo comentar Varias... Varios temas Que me parecen interesantes a mí Y pues en fin Me gusta Porque así soy feliz Diréis Vegetta eres un tío muy... Sé que soy muy extraño Pero yo soy... Feliz En caso Que subimos Y os quería comentar Ah sí Vale Varias cosas Cosas curiosas Justo cuando llegué Justo cuando llegué a... Al aeropuerto Vale Pues eh... nombre, pero también le envió un abrazo, sabrálo quién es, él lo sabe, lo malo que iba con una barba y unos pelos que no era normal, así que si alguna vez sale la foto, por favor, tened en cuenta que esas son mis pintas del viaje, es decir, yo cuando voy a viajar en avión, pues voy cómodo y no me preocupo en estar bien peinado y encima luego me pongo los cascos y demás y, en fin, que tiene unas pintas fatales, si me viste y si tiene unas pintas malísimas, pues, está justificado, bueno, seguimos por aquí, y bueno, pues la gente que, voy a buscar la cueva, si no la encuentro en, voy a poner el temporizador, si no la encuentro en 3 minutos, hago transición, el caso que, un, un pozo, es que si por aquí hemos encontrado el templo, por aquí no hemos ido, e igual, e igual encontramos algún pueblo, cosa que estaría genial porque me quiere hacer monarca y a su vez también quiero encontrar una mujer para tener hijos, diréis, hijos, sí, ¿cuántos? 17, ¿por qué? porque así se me ha antojado, quiero ser un semental, vale, ahora cogemos, comemos un poco y el caso que, no sé qué leches iba a decir, continuamos, es que si estoy viendo aquí, es que me suena el lado del pantano, uuuh, epa, 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 un momentito, oh, cómo no, lloviendo, un momentito, porque estoy viendo a un angelito, y ¿sabéis qué es lo que significa? esos ángeles nos dejan diamantes, a veces, y si no, pues las esmeraldas, que igualmente nos vienen genial, y le da, uuuh, qué hora, chaval, lagazo, ¿sabéis? es decir, ya que me de lagazo, uuuh, vale, nos hemos quedado sin flechas, diréis, no tengo más flechas, así son, oh, mira la nieve, oh, mira una cueva, oh, mira, no hay nada, oh, sí, oh, no, no hay nada, muy bien, simulacro de cueva, y el día que encuentro una cueva así a la primera, fliparé, espérate que igual hoy es el día, espérate que, oh, ostras, vale, 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 además no, no, ostras, además no me termino de acostumbrar a, 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 a este teclado, porque es el primer vídeo que grabo y estoy con el teclado que, que no me tengo, y, y tampoco estoy acostumbrado a, a la pantalla que la veo demasiado oscura, porque allí en, en los ángeles la tengo súper, uuuh, uuuh, súper brillantita, vale, un momentito, un momentito, por aquí ni nada, no, 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 bueno, pues eso, que los directos, intentaré hacer esta semana directo, pero, que, que, de verdad no sé, es decir, luego tengo que comprobar si puedo, y demás, solo que tengáis en cuenta que, que si algún día, pues, uuuh, 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 no puedo traer algo que, que habitualmente traigo, que me deis un poquito de tregua y que entendáis que, 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 ostras, pedrín, ostras, pedrín, me piro yo de aquí, que leches es eso de la izquierda, habéis visto una planta escupiendo fuego o me lo aparece a mí, habéis visto una planta escupiendo fuego, habéis visto, no, 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 habéis visto una planta escupiendo fuego o ha sido, pues, a mí, yo, chaval, ya me estoy volviendo loco, creo que había una planta aquí, casi muero, eh, fijaos, eh, fijaos, diréis, esa poción que te has tomado, poción de fuerza, por si acaso viene alguien, pues, enchufar la leche, saber si así lo mato, a ver un momentito, porque esa planta nunca, jamás, la había llegado a ver, me encanta esta serie, porque no sé en qué episodio estamos, y aún así, me sorprendo con cosas, que leches, eres tú, logro desbloqueado, ¿cómo? ¿Qué leches es eso? Vale, bola de slime, ajá, vale, esa planta es un tanto extraña, ok, vamos a continuar, diréis, ¿han pasado los tres minutos? No, faltan, ya, acaban de ser ahora justo tres minutos, pero en un momento voy a echar un vistazo, no me gusta porque debería, ¿he visto otra planta de esas ahí a la derecha? Un momentito, un momentito, es que es la primera vez que las veo, ah, no, es una piña sin más, vale, pues lo que voy a hacer va a ser una pequeña transición, y aparecemos directamente en la cueva, para que no se os haga ni mucho menos pesado, así que, transición, y volvemos enseguida, uuuh, 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 que bonita la nieve, ya estamos de vuelta, y acabo de encontrar el típico cuevote de la leche, aunque lo más seguro es que luego sea solo un proyecto de cueva, porque tengo muy mala suerte, pero bueno, en un principio parece ser que es bastante grande, y vamos a comprobar si de ahí podemos sacar todos los materiales posibles, para llevarlos a casa, y hacernos una buena armadura, por si acaso os pongo en situación, y digamos que siempre que hemos ido a una cueva, hemos pillado, entonces, en el día de hoy me gustaría, hacer una cueva, conseguir diamante, llevarlo a casa, hacerme una espada de, uuuh, una espada de diamante, y que leches, una espada de diamante, bueno, aunque técnicamente esta es mejor, y después de hacerme una armadura de diamante, irnos a la dimensión que nos queda, matar a todo el que hay allí, matar a los jefes que nos quedan por matar, porque nos mataron el Apis, y el otro, también el del Nether, también lo quiero matar, y una vez hayamos acabado con todos, matamos al dragón, y acaba la serie, no me deje, acaba la serie, y nada, no cubo la temporada, vale, ahí está mejor, ok, porque sabéis que esto va por temporadas, lo que pasa que antes de comenzar la siguiente temporada de zona Minecraft, no lo haría, porque antes va a comenzar Planeta Vegetta, que tengo muchas cosas, muchas, muchas cosas preparadas, pero bueno, sabéis que todo me gusta hacerlo a su debido momento, y cuando de verdad yo tenga ganas, lo considere necesario, y piense que va a quedar algo, pues, súper bonito, y que yo voy a estar contento con, no sé, ya me entendéis, ¿no? ¿Sí, Vegetta? Muy bien, pues el caso es que saltamos, podéis poner en los comentarios si creéis que vamos a pillar, si no vamos a pillar, tomámoslo, ¡ostras, Pedrín! No, fastidia, es tuya aquí, vale, atrás, no, 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 vale, 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 hay un pollo, bueno, pues empezamos de lujo, es que luego me llegará el típico de, Vegetta, pero sí es muy fácil, chaval, fácil, tú estás viendo los que hay aquí, vale, cuidadito, colocamos esto, Vale, si parece ser una cueva De las tochas, tochas En un principio En un principio, no lo quiero decir muy alto, vaya a ser que la líe Pero bueno, el caso es que la misión Está clara, ostras pedido Bueno, genial, no sé que leche pasa Que justo, de verdad, si me creasía El Minecraft, es que estoy flipando He tenido que colocar la antorcha, se ha vuelto a bajar Es tremendo, he tenido que cargar la partida Si o si, pongo antorcha aquí Cuidadito, y vamos a continuar Bajando, vale, de momento ahí veo lava Tengo cubo de agua, que algo es algo Y vamos a ver Porque en esa zona suele ser la típica zona donde hay algo interesante O eso al menos espero De verdad que me está encantando este episodio Porque había, no sé, se me nota súper a gusto Y lo sabéis vosotros Cuando grabo en casa, ¿sabes? De mi casa, de mis padres y todo Pero, pero leches, de verdad os digo que las cuevas Están, me Tocan un poco las narices, porque nunca sé Que leches pasa Y los enemigos que nos encontramos No me fío demasiado, vale, por aquí podemos ir Cuidadito, oro Del que caga el moro Lo cogemos Vale, siempre que veamos oro O cosas así Las voy a coger sí o sí, ya lo sabéis Que las necesito, vale Lo digo por seguir ¡Oh! ¿Escucháis? ¡No, no, 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 no! ¿Escucháis eso? Va a ser el día Va a ser el día Esto no lo he podido hacer todavía En Karmaland Pero como encuentro murciélago, chaval Chaval, que miedo me da esto Me lo como con patatas Diréis, ¿eh? ¡No! Nunca he comido Oye, ¿el morciélago se puede comer? Vale, por aquí no se puede ir Por aquí damos la vuelta Porque imagina... Ah, bueno, igual sí se puede comer Pero antes hay que quitarle los pelillos, ¿no? Como quemándolos Vale, por ahí a la izquierda Veo algo ¡Oh! 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 Y por aquí a la derecha Veo mi destino Vale, esto aquí Ok, podemos continuar Por aquí no hay nada Pues me cabrea Porque he tenido que cargar Antes la partida Un poco antes de esto Creo que he cogido la partida esta Tengo todavía dos flechas Míralo, ahí tenía las dos flechas Vale, todo lo demás Lo sigo teniendo igual Sí Ok, diréis ¿Por qué has tirado las dos flechas? Porque antes las tiramos Y la partida que se me había quedado guardada ¡Uopale! Era justo la anterior Vale, por aquí no hay nada Por aquí a la izquierda Creo que voy a poder cruzar Tiramos agua Siempre importantísimo Os lo digo con todo mi cariño Y con todo mi amor Que llevéis a las cuevas Un poquito de agua Vale Porque os va a venir genial A mí me ha salvado la vida ¡Uff! ¡Ostras! ¡Diamante! A mí me ha salvado la vida Más de una vez Perfecto 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 Ahora sí que sí ¡Ooooh! ¿Qué? Vale, ¿qué es esto? Para empezar Quitamos esto ¡Oh! Vale, 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 vale Eso es lava Eso es lava Y esto lo quitamos Perfecto Diréis ¿Hace un Spock? No me hace falta Esto no sé Qué leches es Me lo voy a llevar Creo que esto Que acabo de coger Es de... ¡Oh! Empuje Perfecto Es del mod Esto aquí Esto aquí Vale Es del mod este Del Blood Magic Esto por aquí Perfectísimo Cuatro diamantes Que de momento van genial Esto, 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 esto Vale Pues podemos continuar Podemos continuar Antorcha No veo el murci... ¡Oh! ¡Mina! ¡Perfecto, tío! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Oh! Esmeralda Ufff, nena Hoy va a ser un gran día Lo presiento Y de momento Seguimos vivos Que no es poca cosa, eh Dirá Vegetta Porque... A ver Si fuese otra serie Diría El hecho de estar vivo En una cueva No me implica Ningún tipo de complicación El hecho de que sea En esta serie Implica Que es un logro Vale Seguimos por aquí Ahora llega Vegetta ¡Ostras! ¿Qué es eso? ¿Lo veis? ¿Cómo esta serie Mola un montón? Si es que es la leche Del cordero Esto Vale Cuidadito ¿Tú qué haces? Chaval ¿Cómo ha muerto? No sé si atacaba De algún modo En concreto ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Fatiga de picarle! ¿En ti? ¿Qué? Chaval Pues menos mal Que lo hemos pillado Mientras estaba ahí Como bloqueado El tío ¿Qué, qué, 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 qué? Vale Sigo escuchando Una cosa muy extraña Que hace ¿Lo escucháis? Vale Cuidado Este hombre Quiere morir ¿Qué es esto? Un go ¿Qué, qué, qué, qué? Vale Estamos encontrando Cosas nuevas No hay mina A la que bajemos No hay, no, no hay lugar A la que vayamos Que no encontremos Algo diferente Que nunca hayamos visto Estoy viendo un poquito De oro Y sé que luego Ah, no, no es oro Sé que luego Ah, sí, sí, es oro No, no es oro Vale, por allí Por aquí Ok, seguimos Por este sitio Vale, de momento Llegamos a zona sin final Aquí hay nada Oro Vale, 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 vale Fijaos que hubo un tiempo Donde necesitábamos oro Sí o sí Para conseguir ¿Cómo se llama esto? Para conseguir El manzanote Que sería La manzana Con bloques de oro Eso es Otro nivel Maribel Y aún así No descarto El hecho De querer hacerla Próximamente Os lo digo Totalmente en serio Vale, por aquí Ni nada más Diréis Eso verde Eso verde No lo necesito Porque era de Para la dimensión De los creepers A las que A la que ya fuimos Anteriormente Y tal vez otro día Vuelva si queréis Para coger alguna cosa Pero bueno Me dijiste que se podía Domesticar los creepers La única utilidad Que le veo a eso Sería el hecho De poder llevármelo a casa Como mascota Y no sé si se podrá Vale, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Atrás Es que este tío Me la puede liar Por mil formas Atrás No Vale Vale Chaval Como lo conozco ya Como lo conozco ya Al amigo Vale Cuidadito 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 Aquí llegan Mis momentos tensos Vale No se puede continuar Quiero encontrar Algún típico Bueno, el típico cofre A todo esto Voy a meter aquí Cosas que no voy a utilizar En un principio Quiero encontrar el típico cofre Donde hay objetos Que solo pueden aparecer ahí Porque me interesaría bastante Vale Seguimos avanzando No tenemos miedo Diré Vegetta Voy tenso Pero no tengo miedo Por favor Por favor Yo me Tú sabes a lo que me he enfrentado yo Me llaman Vegetta el mago Diréis Solo eso se te pasa por la que sí No he estado muy elocuenta Hay que se diga Vale Vamos por aquí a la izquierda A ver si encontramos Algo de interés Que en un principio No 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 de nada Escucho la araña Eso sí El murciélago Ha desaparecido por completo No tiene ningún sentido su vida Y no sé dónde leches Se habrá metido Esmeraldum Vale Perfecto Seguimos por esta zona Siempre en las cuevas Y soy consciente de ello Se me olvida coger cosas Pero es que También es cierto Que voy comentando y demás Y Y tenéis que entender que Que leches Pues sí que es cierto que Que no puedes tener todas las Funciones No Cerebrales Activas Cuidadito Es que he escuchado a mi padre No sé si estornudar O que Que ha pegado un grito o algo Vale Seguimos por aquí Y continuamos Por ahí ya hemos ido Por aquí también Y continuamos hacia ningún lado Uh A no ser Que por aquí Tengamos un hermoso camino Que seguir Vale Vale Perfecto Hmm Por ahí se puede bajar Siempre en las cuevas que se baja Encontramos cositas interesantes Vale O en su defecto lava Sin más Vale Tiramos esto Es que me da la sensación Os digo en serio Que voy a encontrar algo interesante Vale A ver si por aquí cerca Pues igual por aquí no eh Esto aquí Tiene narices Otras veces Sabéis que habitualmente Suelo saltar la zona de las cuevas Para que tal no lo veáis Pero hacía muchísimo tiempo Que no hacía ningún tipo de cueva Y me apetecía pues mostrarlo Sobre todo de cara a la serie De zona minecraft Que ya os comenté Que le iba a plantear Como yo de verdad supiese O me sintiese muy a gusto Porque de hecho Los últimos vídeos que he estado Desde que comenté Y además zona minecraft La tengo cariño por eso Porque fue la típica serie Donde comencé siempre comentando El cómo me sentía un poco Y la gente Que es veterana en el canal Sabe que Pues si a lo mejor comento Oye pues me pasa esto O esto otro Tanto como para bien Como para mal ¿No? Uh 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 Pues siempre me gusta decirlo Y la verdad que me siento Muy cómodo Porque sé que la gente Que a lo mejor sigue esta serie Es la que está un poquito más Unida a mí O que a lo mejor lleva tiempo Y la tiene cariño ¿No? Vale Cuidadito Aquí a la derecha No con ello pues No sé si me explico Es que Hay veces que me quiero explicar De una forma Para que lo entendáis Y quiero dar muchas explicaciones Y acabo liándola más De lo que debería Diréis ¿Por qué no la atacabas? Porque estaba comprobando Vale Lo matamos Está comprobando si tenía antorcha Vale Porque estaba pensando Que aquí había alguien Y... Cofrecito Semilla de sandía Que no me interesa Si acaso un poquito de pan Que sí Y el carbón Que me voy a llevar Por si acaso Vale Cogemos esto Comemos patatas El primer cofre encontrado Ahí a la derecha Creo que he visto otro Ahora lo comprobaré Más detenidamente Pero vamos por buen camino Y en buena dirección Esto aquí Vale Aquí nada más Además que ¡Oh! 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 Madre mía chaval ¡Qué de oro! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Lleva siendo hora leches De hacer una buena cueva Vale Por aquí nada más Esto ya sabéis que no lo podemos quitar Vale Seguimos por aquí Al menos No sé si hay forma de quitar eso Y para qué sirve exactamente O esto es de alguna versión de Minecraft Puede ser o algo así No lo tengo muy claro Vale Seguimos por aquí Por cierto Ahora que estaba Bueno Que antes he hecho alusión a ello El tema de este de Planeta Vegetta Sí que va a volver al canal Tranquilos que va a volver Sí o sí Lo único que dejadme Yo siempre digo Quedadme tiempo Porque después las series Quedan como de verdad Yo quiero que queden Y me lo paso muy bien Pero yo Para que en una serie Yo me lo pase bien Y disfrute comentándola Que si no no lo haría Pues tengo que tener todo Muy controladito Y todos los factores Muy bien cogidos Y si de algo fallo Pues saber que fallos hay Como se pueden solucionar Etc etc Que a día de hoy Ya tengo prácticamente El pack De Planeta Vegetta Pero estoy esperando A que algunos mods Estén disponibles Para la última versión de Minecraft Y cuando esté También eso Pues ya pensaré Pues a lo mejor En De algún modo Comenzar a subirla y tal Pero tengo pensado Hacer trailer Teo pensado hacer Un montón de movidas En serio Me quiero esforzar muchísimo Me gusta mucho el canal Y últimamente me encanta De hecho el otro día Por cierto El otro día Tengo que Pues daros las gracias Porque llegamos En un día Solo un día A 6 millones de visitas totales Del canal Que creo que es De los canales más vistos En todo el mundo Y sin duda Pues Anima Es una pasada Así que muchísimas gracias Porque fue increíble Vale Seguimos por aquí Entonces Como pues también En parte Vosotros estáis más participativos Yo sin duda Pues quiero mostrar Y dar más Si puedo De mi todavía Para que tengáis El mejor contenido posible Desde mi punto de vista Siempre intento comentar Si os fijáis No he parado de hablar Entre unas cosas y otras Pero siempre Es algo que Intento enfocar así Los vídeos Para que Ser una persona Que está hablando Constantemente Mientras está haciendo cosas Ya sea un juego u otro Haciendo una buena partida O al menos siempre Intento hacerlo lo mejor posible Y a su vez comentar cosas Con coherencia Y que sean Pues entretenidas Y que tú puedas No sé Mientras lo escuchas Hacer otras cosas O a su vez O vale Antorchas También estar atento Y pasarlo Pasarlo muy bien O aprender Dentro de lo Lo que pueda yo enseñar ¿No? Vale Por aquí de momento No veo mucho más Pero Pero He salido a la grieta gorda Yo Yo tengo un nombre Para todas las situaciones De las cuevas ¿Sabes? Y esta es La grieta gorda Diréis ¿Por qué? Porque es una grieta Y es gorda No tiene más misterio Vale Por aquí Por aquí Por aquí Soy tonto Y me acabo de quedar pillado Vale Por aquí ponemos Esto aquí Y ahora cuando se vaya la lava Pues podemos continuar Madre mía Estamos en los entresijos Pues eso Antes estaba diciendo eso Que de verdad Lo que yo siempre intento Es que cuando veáis un vídeo mío Porque mucha gente Bueno hay gente que me decía No a mí no me entretiene No a mí no me hace gracia Digo Pero es que De verdad te digo Con todo mi cariño Que no intento hacer gracia Si quieres ver Aunque te haga gracia Pues te vas a ver un cómico ¿No? Pero mi intención es Que comentemos las cosas Es decir Hablar tal Generalmente si os fijáis Todas las partidas que subo Si subo por ejemplo Halo ¿No? Que lo subí hace poco Pues si tengo que estar Tres horas Para sacarme una partida buena Y que veáis una buena partida Pues me estoy las tres horas Si a mí me divierte La cosa es que Luego intento que la gente también Pues participe Si solo pido eso Que a cambio Pues participéis en el vídeo Y ya está Vale Mira aquí a la izquierda Tenemos oro Vale Y por eso pues ha notado Que las últimas veces La gente comenzaba A hablarme más educadamente Además que es genial Porque cuanto más educada Es la gente conmigo En plan de Oye ¿Te importaría hacer esto? Oye Me gusta Por favor Por favor Este momento Quedará para los anales De la historia Ven aquí No te me escapes Míralo Chaval Lovebad Ahí lo llevan Muchuelos Bueno Acordad de este momento Porque parecía que jamás Se iba a dar la situación Pues se dio Chaval Vale Cogemos esto Madre mía Madre mía Diréis ¿Qué se ha tomado hoy este chico? ¡Buf, buf! Estoy a tope hoy Cogemos esto Y esto también Además he dormido genial En mi cama de siempre Con mi sábana de siempre Diréis Vegetta Con mi sábana de siempre Chaval Mi madre me la pone Me la limpia Dice Ay su madre Dice Que de 25 años Están con sus padres Pues yo los quiero ¿Sabes? Que es lo típico Que muchas veces No hay A los 25 años Pues yo no sé Si tú sabes Como es la situación Actualmente en España Bastante Que pues si Cada vez que puedo estar Con mis padres Pues estoy con mis padres Que para eso les quiero ¿No? Digo yo Cosas de la vida Yo siempre os diré Y os digo a día de hoy Que lo más importante Es la familia ¿Sabes? Queda muy en plan Frase del padrino Pero es cierto Es decir Son los únicos Que no te van a fallar Exceptuando que Tu padre esté ¡No! Bueno pues mira Hay que mirar El lado bueno de las cosas Hemos subido a este lugar Que quería llegar yo A no ser que tu padre Pues esté loco ¿Sabes? Y te quiera matar por la noche Pero exceptuando eso Generalmente tus padres Siempre son lo más Importante Bueno la familia en general Porque si Si te pasa algo ¿A quién pides ayuda? Pues a tu familia Vale esto por aquí Cuidadito He escuchado como algo cayendo Pero no me fío mucho Vale Hemos conseguido Bastante No encuentro diamante Como tal Pero en ¿Sabes? En plan bestia Que muchas veces Si os acordáis en otras series Hemos llegado a un lugar Que hemos dicho Jueve Diamante aquí Seguimos avanzando Diamante allá Diamante por allá Vamos a ir hacia la izquierda Y si no veo nada Pues a otra cosa Mariposa Y salimos de la cueva Bueno pues En pocas palabras Eso que La familia es siempre Lo más importante Entonces a mí tampoco me Me importa cuando me dicen No es que todavía Pues jueve Yo siempre que puedo estar Con mis padres Pues genial Cuidadito Cuidadito Que es eso Que se escucha Tío A mí Todas las cuevas No me dan buenas vibraciones Vale Lo peor Lo peor Que durante este vídeo Y luego Entre que me trolleáis Seguro que alguno me dice No me salte nada No me salte nada De momento creo que no me salta Gran cosa De momento Igual estoy equivocado Que también puede ser Se parte el tío Se ha soltado de todo Vale Seguimos por aquí De momento No encuentro nada más Oh yeah Esto aquí Vale Creo que voy a poder subir Por esta zona No sé si Ahora mismo No estoy llegando A ningún lugar Estoy un poco Que no sé muy bien Hacia dónde voy Porque ya solo me queda subida Hacia la parte Oh Pues igual sí que sé Dónde voy Coger aquí más oro Chaval Vale Perfecto Este oro Va a ser la clave Porque Nos va a permitir También contratar Leches Este oro Oh ¿Os acordáis de ese tío? Vale Ese oro Nos va a permitir Contratar a gente En las aldeas Que protejan Nuestra pequeña villa Ahí a la derecha Veo más oro Vale Aquí veo una araña No Son dos Vale Muertas Tengo que ir a por ese oro Sí o sí Me la estoy jugando Demasiado 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 Para un poquito De oro ¿Qué es eso? Vale 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 Ok Uno aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Perfecto Vale Cogemos este oro Ya verás cómo se me va a caer Lo estoy viendo Lo estoy viendo Ahí lo llevas Machote Muy bien Seguimos por este lado Nada Volvemos a donde estábamos antes Pues yo sinceramente Ya Llegado a este punto Me saldría de la cueva Y sería feliz Cual perdiz Vale Ponemos antorchas Por aquí tiene que estar la salida Y si no la fabrico A no ser Que encuentre una maravillosa Un maravilloso camino alternativo Como este Lo cual sería maravilloso ¡Cuevo! Cuidado Cuidado ¿Sabéis quiénes son esos? ¿No? Esos tíos disparan Tropecientas mil flechas Diréis esa gente ¡No! Tropecientas mil flechas Fijaos 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 Y son dos Vale Una muerta Tenemos que ponernos La esquina La esquina La esquina La esquina Sí Grita 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 Chaval Chaval Esto aquí Esto aquí Esto aquí No Vamos ahora Vale ¡Ostras! Hay más Hay más Hay más Estamos a puntito A puntito De pillar Dejo que se me generen los corazones Disculpad Tenemos que hacerlo así Sí o sí Mira Diez flecha Que nos hemos llevado Con la tontería Vale 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 Fijaos Fijaos La que me podían haber armado aquí Madre del amor Hermoso Bueno Yo ya Yo ya he acabado Y ahora Lo que vamos a hacer ¡Ostras! Va a ser Intentar Salir De la cueva Vamos a intentar salir de la cueva Lo antes Posible Lo antes posible Eso queda mucho más Voz viril Diréis ¿Por qué ahora vas a...? Porque me apetece Diréis En serio Ahora Hablo así Oh Vegetta Lo sé Ahora ¿Qué vamos a hacer? Bueno La solución alternativa Que siempre tenemos Ante cada cueva Que nos encontramos Sería la siguiente Y es Hacer un hueco Hasta la superficie Lo más profundo Que podamos Oh Yeah Diréis ¿Lo vas a hacer? Lo voy a hacer Si queréis Para que no veáis esto Que luego Siempre me lo echéis en carilla Tranquilo Hacemos una pequeña transición Pero antes de hacerla Voy a continuar picando Porque es que Esperaos Esperaos Es que estoy escuchando Sonidos Demasiado cerca E incluso de murciélago Tanto de un chucho De estos ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Chaval Chaval ¿Qué leches? Ok Ok Yo pensaba Que la cueva se acaba Pero la cueva No ha hecho más Que empezar Diréis Si tu voz Es verdad No ha hecho más Que empezar Ok Ponemos esto aquí Ahí no lo quiero poner Ponemos esto aquí Si señor Ajá No sé por qué narices No me carga La parte inferior Es que ahí voy a morir Lo estoy viendo Lo estoy viendo Quitamos Esto Ponemos esto Esta era la última poción ¿Cuánto me queda? Cinco minutos Vale Si bajamos Es que es que no Es que no Es que no Estoy viendo Hay bichos que no No puedo con ellos No, 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 no No, 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 no No Menos mal Que me ha dado por subir Porque la liamos Hay Uno de los que se teletransporta Otro de los que tira flechas Y otro super tocho azul Vale Cuidado Que no me inspira Nada de confianza A ver Aquí tiene A ver Quiero Quiero de algún modo No bajar Pero sí irme del foco De aparición de enemigos Fijaos toda la que hay ahí montada A lo mejor hay siete u ocho Quiero acercarme a la lava Para que si la textura me cargue Aquí es que Aquí sería el momento En el cual Muero Vale Ya os lo digo De un principio Hasta aquí todo bien Y ahora Es Cuando Morimos Diréis No veo nada Lo sé, lo sé Un momento Yo apenas veo tampoco Vale No sé por qué No carga La parte Esta Vale Bajo aquí Bajo aquí Ok A ver si me va cargando Poco a poco Ponemos antorcha Es que ahí no veo Nada de nada Nada de nada Tengo Sinceramente Fijaos Habéis visto Lo que hay ahí No es ni medio normal No es Ni medio normal Tengo flechas ¿No? Es que Vale Cuidadito Como que veo Es que estaba dejando el save pulsado Vale 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 Ok Ya les hemos cabreado Hasta aquí bien Vale Otra de las opciones sería Esto siempre hay que pensar las cosas Algo que me gusta mucho de Minecraft Es que Busques soluciones Ante las situaciones que se te van presentando ¿No? Y ahora por ejemplo Lo que veo que podemos hacer Sería Coger la lava De esta zona A ver si me puedo acercar ahí Ahí perfecto E intentar Jugar precisamente con esto Para que se vea la parte inferior Fijaos aquí el bicho tío Vale Vamos a intentar matarlo Desde aquí A flechazos Vale De momento no he fallado ninguna No fallamos Perfecto Voy a aprovechar Que tengo fuerza Vale He visto un murciélago Y esta Fijaos Ese bichejo también es asquerosísimo Vale Lo veis Ya me ha cargado lo que sería la parte inferior Y podemos ver un poquito los enemigos Que nos vamos a encontrar Y este tío Ese tío es la leche Ese tío igual sube aquí Vale Cuidadito Cuidadito Ahí vuelve a estar Se cura No es que se cure Es que genera a otros Otros como él Vale Enchufamos Perfecto Estalla Le damos a ese Le damos a ese Le damos a ese Mira, mira, mira Vuelto a generar a varios Pero ese es el bueno Ahí lo llevas Vaya por Dios ¿Cuántas flechas tengo? En serio Es decir Se metará No Fijaos lo poco que le he quitado Con todas las flechas que le he metido ¿Eh? Vale No quiero bajar ahí de momento De acuerdo Yo creo Que justo en este punto Voy a dejar el episodio de hoy Y vosotros en los comentarios Sí, 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 sí Vale, vamos a hacerlo así Escuchad Vamos a dejar este episodio Justo en este punto Y en los comentarios Y en los comentarios me decís No, es más Voy Ay, que me muero Voy a hacer una encuesta En este episodio Al igual que hacemos en los Sims Y me decís vosotros Si queréis Que continuemos Haciendo la cueva O por el contrario Nos vamos con los materiales Que hemos conseguido hasta el momento Lo que queráis mejor Eso es lo que haré yo En el próximo capítulo Vosotros lo decidís Así que aquí me despido por hoy Muchísimas gracias Espero de verdad que os guste Pues lo que estoy trayendo cada día Me intento esforzar cada vez No sé, vocalizar Me intento esforzar cada vez más Pues para que estéis a gusto En el canal Creo que estoy subiendo mucha variedad Gracias por de verdad Hacer que sea de los canales Más vistos a día de hoy Y es un enorme placer Pues el que os guste Como comento Y que siempre pues Últimamente estéis tan amable conmigo Porque sin duda Se me nota mucho más a gusto Y poquito más Gracias también a la gente Que estos días he visto en España Que me he encontrado Con varios suscriptores Y han sido súper majos conmigo Así que mil gracias por todo Y nos vemos En el próximo episodio De lo que sea Así que Nos vemos Y si dais un pequeño me gusta Pues siempre Siempre se agradece Y anima bastante Un besazo Un saludo Y nos vemos En el siguiente gameplay Chao chao Tu 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 Tu